No podemos estar contentos el que existan personas con algún tipo de problema, pero sí debemos estar contentos que existe gente que se preocupa por ellos, que busca la superación. Personalmente lo digo porque, dando gracias a todas las personas, en especial por las que dedican su vida al ser humano. Está bien las políticas, está bien la infraestructura, pero sobre todo el ser humano está por delante. Agradecerle al ingeniero José Cueva porque él ha sido el pilar fundamental dando el apoyo con Teresita, que es la fundadora de este centro, además a los profesores Don Edwin y Agustita. También está el maestro Santi Esteban, Fabricio, el hermano Jorge, y bueno, si se me escapa alguno más que me disculpe, pero darles gracias a ellos que con su sabiduría están llenando estas almas que en un tiempo estuvieron descuidadas, estuvieron desatendidas. Y ahora, dando gracias a Dios porque con su benevolencia, con su inspiración, existen estas personas que van en busca de aquellas que necesitan una mano. Yo sí quiero dejar constancia de la superación, sobre todo de las personas que están en el centro 15 de abril. Porque ahora ya hay un centro acá en Piñas. Recuerdo que antes nos tocaba de movilizarnos a Machala, de irnos a Zaruma, pero ahora lo tenemos acá. Y pedirles, si hay alguna persona que no está desatendida, o sea, que no está atendida, se acerque al centro. Sea parte de este programa que le va a ayudar mucho. Y a los familiares, para que les integremos. No los tengamos como un estorbo, porque ellos no, porque ellos son una bendición de Dios. Y nuestros hijos tienen el mismo derecho de estudiar como cualquier otro. Tienen que tener las mismas oportunidades de vida que el resto. Así que hagamos al lado el que dirán. Pongámosla a ellos por delante de nosotros, que ellos son el ejemplo. Ellos son un espejo para uno. Y qué gusto a un padre que el hijo de uno haga hecho muchas cosas de las que uno a veces todavía a su edad no las avanza a hacer. Qué orgullo. Y por ello, yo sí felicito una vez más a todo el Consejo por ese apoyo. Y ojalá esto no termine. Ojalá esto continúe y se siga fortaleciendo aún más con la escuela que estábamos pidiendo, señor alcalde, para Piñas. ¿Para qué? Para que aquí sea el centro de educación, pero como una escuela, ya no como un centro popular.